¿Cuál es su nombre? José Hernández ¿Qué edad? 85 años ¿Le gusta mucho el baile? Ah, que sí me gusta Es su pasión, es su vida Es mi intención, es mi distracción Me dice, oye José, descansa, que no te cansas No, que me canso, que voy a cansar Simplemente con abrazar las mujeres, con eso basta Ya lo dijo ¿Por qué le da risa? No, no, que me da Mucho gusto mi amigo Que a medida, que a medida y que todavía me vuelo con las mujeres ¿Cómo debe ser? Dicen que el corazón no envejece Ya que tenemos una prueba Usted se siente como de 20, ¿verdad? ¿Usted se siente como de 20? Yo me siento, me siento bien Dígame, ¿de qué edad se siente? Me siente como de 20 años ¿Cómo debe ser? Yo no me duele nada Pues más de más que divertirse, ¿verdad? Claro, sí, claro Ahí está para que vean los jovencitos ¿Por qué? Sí, 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 sí Oh, qué linda, qué linda, qué linda.